Más de un millar de personas han salido a las calles de la capital de Sri Lanka en defensa de las pensiones ante el temor de posibles recortes después de que el Fondo Monetario Internacional le otorgará al país un préstamo de 3.000 millones de dólares para salir de la crisis económica. Bajo eslóganes como «Protejan los fondos de las masas trabajadoras» o «Dejen de robar el futuro de los trabajadores», los manifestantes convocados por la coalición opositora izquierdista NPP subrayaron su desconfianza al proceso de reestructuración de la deuda interna impulsado por el FMI. No obstante, el presidente de Sri Lanka afirmó el pasado mes durante un evento público que la reestructuración de la deuda no pondrá en riesgo la estabilidad del sistema bancario. Sri Lanka se ha visto sumida en la peor crisis financiera desde su independencia del Imperio Británico en 1948 y decidió suspender hace un año sus pagos de deuda exterior después de que los habitantes de la nación isleña se vieran golpeados por una fuerte inflación.